Mira, voy a decir una cosa. Soy la novia del que le han robado la moto. Y digo una cosa, ¿eh? Vosotros todos los que estéis hablando aquí en Cieza, tanto decís que tenía que estar en la garaje, que me paso siete horas en la ventana, que me paso no sé qué, que estoy dando vosotros a entender. Que se joda, que qué, que la tenéis vosotros, si sé que la tenéis vosotros. Y escuchadme una cosa, no le tengo miedo a nadie, dejad de decir puñalas y de decir mierda, ¿eh? Porque habláis mucho, habláis mucho, habláis mucho, y a mí sí que no me tiembla la mano para meter ninguna puñalada. Digo una cosa, voy a subir para Cieza y la moto la quiero. Si no, escuchadme, voy a hacer una llamada, como si tengo que subir diez coches para arriba. La moto la quiero y sí que la tenéis vosotros. El lagarto ese mucho está hablando por aquí, por el WhatsApp, ¿eh? Mucho está hablando. Os habéis equivocado, os habéis equivocado, lo digo, y voy a subir para arriba. Temblad porque subo, subo. Habéis equivocado, Cezano, habéis equivocado. Y también tengo ahí yo dos hermanas en Cieza, la Lorena y la Vanessa. ¿Sabéis quién es la Vanessa? La mujer del hielo. Tengo también familia allí, si a mí me suda la polla. Tengo familia en El Palmés, tengo familia en Los Rosales del Palmés, tengo familia en Espinardo, tengo familia en todos lados. He ido al Guaza a buscar la moto. He ido hace un día a hablar con un primo mío que vende lo que vende de coca y está buscando la moto. He ido a las parcelas de las torres y voy a ir a todos lados y la moto la quiero y la moto la voy a tener. Os habéis equivocado, hijos de puta, os habéis equivocado.